Aquí en mi otra mitad, dándoles gracias a Dios por todas estas bendiciones que siempre a diario nos da. Y miren, estamos aquí, nos han tratado aquí como reyes, ustedes vieron toda esta escenografía. Miren, yo estoy aquí, ¿verdad que sí? Estoy contentísima, contentísima, contentísima. Y dándole gracias a Dios por esta gran familia Tiba TV que siempre trabaja en beneficio de la familia puertorriqueña, ¿verdad? ¿Cómo estás, mitad? Muy bien, muy bien y contento de estar aquí, no solamente a través de la televisión, sino a través también de Radio Salud 1520. Eso siempre se me olvida. Que también llegamos por las ondas radiales. Muy bien. Aquellos que salen del trabajo y salen un poquito tarde y dicen ah, yo no voy a poder ver mi otra mitad, pues no se preocupe, sintonice Radio Salud 1520 en AM y así nos va escuchando lo que llega a su trabajo. Y aquellos que no puedan, ¿verdad? vernos a través de la televisión, pues entonces pueden ir a www.tibatv.com y a través del internet nos pueden ver. Y no solamente aquí en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Eso es así, eso es así. Queremos enviarle unos saluditos a una persona ahí que nos llamó y está bien contenta con los programas. ¿Y es quién? Al señor Wilfredo Díaz Roira, que él llamó y felicitándonos por el programa, ¿verdad? Y así que le enviamos muchos saludos y realmente muchas gracias por ese apoyo, ¿verdad? Que está ahí siempre con nosotros. Muchas gracias. Eso es así. Y una señora que, este, eh, de Caguas, que a mí se me olvidó el nombre, pero tú sabes quién es. Realmente gracias por sintonizarnos y se te agradece mucho ese apoyo moral que realmente siempre nos da. Sí, ¿no? Y que llamó preocupada porque hacía unos días que no nos podía ver. Y no puedo, yo no puedo ver al doctor Norman, ¿dónde está el doctor Norman? Y yo decía, pero mire, este, le voy a ponerle a mi esposo porque mi esposo es el que sabe de esas cosas. Y me dice, entonces él le dio las indicaciones, ¿qué hacer? Sí, que había que escanear nuevamente. Para que viera su programa favorito. Sí, que lo pudiera escanear y pudiera ver al doctor y, como dijo ella, ver todos los programas, ¿verdad? De Tiva. Eso es así. Ella es de Caguas. De Tiva. El nombre es de Tiva. Pero nada, hoy tenemos un tema que sé que realmente les va a gustar. Un tema que en la cual lo hemos preparado con mucho cariño, con mucho respeto y, sobre todo, en beneficio de ustedes, de ti que nos estás viendo, de ti que constantemente estás adquiriendo, absorbiendo tantas enseñanzas que nosotros estamos dando aquí en el aspecto emocional, con relación a la familia, con relación a todo. Y el tema es... Pues mira, hoy vamos a estar hablando y ver quién realmente no ha vivido esto. No, que cada cual se, cada uno se identifique. Cada cual se va a identificar, claro. Claro. Y vamos a estar hablando sobre por qué ir en contra de la corriente. ¿Por qué ir en contra de la corriente? Si tú puedes ver, ¿verdad? Y aquello a nuestro radio escucha. Hay una gráfica de una persona que hay unas flechas hacia un lado y él va en contra de la flecha. Las flechas van hacia la mano derecha y él va hacia la izquierda. Porque él va en contra de la corriente. Y realmente, muchas veces nos preguntamos si esto realmente es malo. Si es malo y él en contra de la corriente, si es beneficioso. Pues mira, no es malo. No es malo siempre y cuando tú lo estés haciendo para algo positivo, ¿verdad? Lo que ocurre es que muchas veces escuchamos a las personas hablar sobre cómo otros van a través de la vida y posiblemente si no siguen unas normas establecidas por la sociedad, pues esta persona se cataloga de que es un rebelde. De que esta persona pues siempre está en contra de la corriente. Quizás alguno de ustedes, te lo evidente, en su casa, quizás cuando ustedes eran pequeños y aún hoy en día. Y aún así, aún actualmente. Siempre tendrá alguien, ¿verdad? Algún familiar que le diga, oye, tú siempre estás en contra de la corriente. Todo el mundo va por la derecha y tú siempre vas por la izquierda. ¿Por qué realmente? Hay algunas veces que hay padres que dicen, ¿por qué me sacas el monstruo? Porque siempre vas por donde no tienes que ir. Y realmente aquí se habla mayormente en el contra de la corriente, es en las malas decisiones que ciertas personas toman en la vida, ¿verdad? Y aquí la sociedad nos establece de que nosotros tenemos que ser unas personas pues de acuerdo a las necesidades de esas personas. Pero y el individuo, y el ente, esta persona que está aquí, que tiene mente, que tiene criterio propio, que tiene toma de decisiones, pues entonces siempre tiene que ir de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Lo que sucede es que nosotros creamos esta información en nosotros de acuerdo a todo lo que nosotros vamos viendo y vamos escuchando en la vida, ¿verdad? Y nuestro cerebro comienza un proceso de análisis, comienza ese proceso de análisis donde determina en un momento dado qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero eso es algo que ocurre internamente y muchas veces nosotros pues porque realmente entendemos que la decisión, una decisión tomada no es la correcta, pues entonces uno se mantiene en su punto. Y esto no quiere decir que uno esté mal, no quiere decir que esto realmente esté afectando a otras personas. Si no afecta a nadie, pues realmente no hay ningún problema porque no podemos seguir, ¿verdad?, como corderos uno detrás del otro. No podemos seguir como vemos, ¿verdad? Y vamos a ver si es una comparación quizá un poquito fuerte. No podemos hacer como las reces. Que cuando van, que cuando regresan a su lugar, ustedes las ven a todas ellas. En un orden, ¿verdad? En un orden establecido, una detrás de la otra. Y ninguna se sale de la corriente. No, no se salen. Es bien curioso eso. Porque se ve en contra de la corriente, enseguida va a haber otra que la va a ir a buscar y la va a encarrilar nuevamente. Sí. Y eso ocurre que muchas veces los seres humanos se espera que nosotros seamos y actuemos de esa forma y que siempre vayamos ahí derechito por la corriente. Pero realmente habemos personas que hacemos todo lo contrario. ¿Por qué tú dices habemos? Bueno, porque nos tenemos todos, porque es que no podemos, digo que habemos en una forma general. Ok, está bien. Muy bien. Ok. Y también, pues, esto, me puedo identificar porque ya en un momento dado de mi vida, yo creo que ya no. Eso es la opinión tuya, ¿verdad? Cuenta. Cuenta, claro, claro. Pero en un momento de mi vida, sí, yo estuve en contra de la corriente, específicamente cuando yo decido seguir estudiando. En mi casa, pues, mi papá no quería que yo estudiara. Y yo me fui en contra de la corriente. Y yo me fui a estudiar y siempre estaba en contra de unas cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que recuerdo, así hablando, se suponía y ellos esperaban que en esa época, estoy hablando de los otros días, de los años. De los otros días. Él comienza a hacer un análisis de los otros días. De los años, de los 60, 60, 50 y pico, 60, hasta los 70, algo, que se suponía, ¿verdad? Que yo usara un tipo de ropa y yo iba en contra de la corriente porque yo usaba lo que a mí, lo que yo quería usar. Sí, porque aquí lo que se establece es en sí, nuestra realidad está condicionada en sí a nuestros conceptos, a nuestros parámetros, de lo que realmente nosotros creemos, si es bueno o es malo. Entonces, ¿y qué ocurre? Que al estar en esta situación con estas personas que están, nuestras familias, tanto padres o familias extendidas, pues entonces están esos roces, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestras propias decisiones para tomar mejores decisiones con uno, por uno, ¿verdad? Yo, esto es que me trae tanto recuerdo porque mi familia, pues era familia conservadora, eran familias muy conservadoras y yo era todo lo contrario. Yo era, me gustaba usar ropa moderna, yo me acuerdo que a mí me encantaba usar los pantalones belbóton. Si aquellos, ¿verdad?, aquellos televidentes que quizás se acuerden de las camisas Nerú que se usaban, esa era la ropa que yo utilizaba. Y muchas veces se me criticaba, porque, pero nada, yo estaba, y ahora yo entiendo, ¿verdad?, que yo lo que iba era en contra de la corriente, porque yo era una forma de yo identificarme y de yo plantearme como persona. Porque eso era lo que a mí me gustaba. Recuerdo cuando compré la primera, una camisa muy bonita, recuerdo una camisa amarilla, que hubo un momento en que comenzaron a llegar las camisas transparentes. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Yo compré una de esas camisas. Que se le veían todos los pechos a los varones. Exacto, yo compré una camisa de esas y recuerdo que era amarilla. Y cuando el día, el primer día que me la puse, me tuve un problema, porque me la hicieron quitar para que me pusiera una, un... Un t-shirt. Sí, debajo. Debajo. Y me lo puse, me lo puse, pero después de que salí de casa me lo quité. Es que él es terrible. Era ir en contra de la corriente. Y en esto pues encontramos muchas veces personas que nos dicen, ah, tú siempre estás en contra de la corriente y eso que tú quieres hacer, eso es imposible. Ajá. Eso no se puede hacer. Todo no se puede hacer. Te dicen, ah, es que ya, chico, yo quisiera echar para adelante, pero es que yo estoy viejo para seguir estudiando. Ajá. O si no, pues mira, si vas a la universidad y estás en la escuela... Tienes que sacar buenas notas. Tienes que sacar buenas notas. Tienes que sacar buenas notas porque si sacas buenas notas, malas notas, pues no te voy a apoyar. Y te gradúas y tienes que ir a la universidad. Ah, entonces consigues un buen trabajo. Si consigues un buen trabajo, un trabajo que realmente que sea honoroso, que tenga buena cantidad de dinero, de sueldo, pero sin embargo, ese empleo a ti no te gusta. Entonces no estás cubriendo tus necesidades. Entonces ahí seguimos. Nos vamos en contra de la corriente porque tenemos que nuestra personalidad, nuestra esencia, o sea, te pierdes nuestra esencia. O no quieres ir a la universidad y lo que quieres es tener un curso técnico. Claro, y eso es válido. Y eso es válido. Y cuando dices eso es imposible, te estás poniendo la primera piedra. Claro. Y por ser viejo, nunca es viejo para aprender, nunca es viejo para estudiar, nunca es viejo para desarrollarse. Y por lo menos en ese sentido, Juan está un poquito viejito, pero él tiene que terminar su doctoral, que le quedan tres clases. Pero ya mismo regresamos, no se vaya. Vamos a una breve pausa.